El arte de hacer fortuna fue la pieza teatral con que abrió sus puertas el Teatro de Manzanillo en el año de 1856. Escrita por el dramaturgo español Tomás Rodríguez Díaz y dirigida por Carlos Manuel de Céspedes, la comedia contaba entonces con cuatro actos en los que el independentista Bayamés encarnaba a Facundo, un personaje que desarticula posturas burguesas y empodera a la mayoría. La obra denuncia dobleces del mundo del comercio y las finanzas. Ahora Teatro del Cuerpo Fusión vuelve al espectáculo, lo renueva, dialoga con quienes nos antecedieron y sus miradas, desde la intención de homenajearles y poner sobre el tamiz conflictos generados por diferencias de clases. En tanto, nos recuerda virtudes humanas superiores al poder económico. Aquí estaba corriendo un riesgo muy grande, sobre todo traer una obra que es extremadamente verbalista, una obra en verso y llevarla a este discurso y llevarla a la Cuba de aquí y ahora. Pero como te dije, me encanta replantearme los procesos creativos, me encanta imponerme nuevos derroteros y asumí la aventura, asumí la gran aventura de hacer esta adaptación y sobre todo porque es un buen pretexto para homenajear al padre de la patria. Creo que el saldo se multiplica ahí, se multiplica porque no es solamente algo que tenemos en el repertorio, sino algo que me queda como cubana, de haber desempolvado esta obra prácticamente desconocida. Y creo que es una obra que está en formación, o sea, una obra en crecimiento. Fueron apenas un mes o menos de montaje, largos ensayos, o sea, yo estoy muy orgulloso de esta compañía. Esos jóvenes estaban ensayando desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media, 11 de la noche, todos los días. Música, ficción, realidad, coreografías, pantomimas, recursos con los que Teatro del Cuerpo Fusión valida una línea ideoestética eficaz mientras honra al arte de las tablas y a sus hacedores de todos los tiempos. En Gran Maya, Akelin Pérez, Noticiero Cultural. ¡Gracias!